feliz jueves vamos a preparar la lonchera de danita hoy vamos a estar usando esta lonchera morada que está bien grande y mamá me va a pagar my little pony hoy vamos a estar haciendo con el tema de my little pony así que comencemos queremos poner un sándwich a danita aquí ahorita estoy coloreando los pero con tus plumones comestibles no se les olvide son comestibles no son pulmones plumones regulares por lo mientras yo le estoy preparando aquí el sándwich que vamos a preparar su sándwich de jamón de este jamón citó que es nuestro favorito y pues ya solamente le voy a agregar pues mayonesa y spring mix que nos encanta esta lechuguita bueno el poni que se a lot of memories back then when I was a kid me and Kimmy used to play a lot with these because she had so much toys sometimes would even fight over them because we love them so much and sometimes she didn't let me use them and sometimes when it was my turn to use them I didn't let her play with me and it just brings back so much memories no for serious ya cuando estaban bien populares los ponis ellas eran unas niñas pues chiquitas y ellos tenían hasta el castillito a la casa de my little pony ya ya está muy le pusimos pues el jamón la mayonesa también le gusta mucho el jitomate pero tenemos un gran problema no tengo jitomates sorry dana lo siento mami se me terminó el jitomate ayer está bien puedes pegar carrots y ranch quieres zanahorias y ranch ok déjame apuro entonces porque ya estamos un poquitito poquitito tarde es que nos divertimos mucho que nos atrasamos sí estoy aquí tratando de adelantar cosas en lo que dana termina de colorear los sellos y le voy a estar agregando un ¿cómo se llaman danas? macarón un macarón le voy a pintar aquí un corazoncito y y es strawberry favorite es fresa fresa pues es un nombre lo vamos a poner ni se va a ver el nombre pero bueno ahí está cómo vas mija muy bien el que tiene muchos colores el verdad ella es ella es un él o es él y mi mami no sabe nada de nada de lo que ni me vayan a regañar como no vas a saber me regañan que no me sé los nombres de los personajes ni nada les digo pues es que o no pongo atención también le voy a empezar ya agregar aquí su ranch para la zanahoria hoy tienen entrenamiento otra vez que va a subir ya me lo termino no necesito pintar su su cola y terminó ya lo voy a tocar en el sándwich ok vamos a ver cómo quedó tan tan lenta si tan lenta y mira qué bonito está ya la colita pues no la calque mucho pero vean qué bonito quedó en todos moros ya ahí es llamada como pink no pinky verdad pinky pinky dood adana lo va a calcar a ver cómo le queda y apachurra lo bien ese es el truco pero tienes que presionar bien gay y voltea lo así y también por aquí lo tienes que calcar así para que se calque mejor poquito 10 tengo miedo no no tengas miedo todo va a estar bien y qué bonito pregunta si ya se lo puse por ahí su sándwich de fruta le vamos a agregar meloncito que está bien dulcito bien jugos y todo verdad ganas y por este lado también tengo el once de samantha simplemente que yo no lo grabé porque como les digo siempre lleva el domingo un sándwich de crema de maní y también le vamos a estar agregando una olla de la zanahoria que te gustan mucho la zanahoria zona sí porque vamos a agregar bastantes ya para que se acaben solamente falta decorar su loncherita y vean los palillos que tengo no recuerdo estos pero no mejor no digo porque la verdad no me acuerdo así quedaría esta deliciosa lonchera para dana el día de hoy espero que les haya gustado vean con la ayuda de mi anita dana te estás convirtiendo muy 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 buena en haciendo lonches yo creo que ya te vas a empacar tu propio lonche eso es porque te iba a decir que yo estoy la master de los lonches me vas a ayudar ya verdad si imagínense les gustaría que dana hicieron lonche ya solita a ver cómo le queda déjenos saber en los comentarios y pues lo vamos a hacer posible bueno pues ya ahora sí voy a empacar todo ya es tarde no tengo bolsita de maliro poni pero tengo esta de unicornios que viene siendo básicamente lo mismo vamos a empacarte todo sí amor claro que sí aquí está todo un sanitizer para sus manos y la notita obviamente que no debe de faltar y pues ya saben si llegaste hasta aquí no se te olvide compartirnos así llegamos a más personas y que esta familia bonita que tenemos crezcamos ¿verdad? y también suscríbete para que puedas saber que vamos a mandar para ti o alguien más sí tenemos un sorteo próximamente en facebook ya que vamos a llegar a los 100.000 seguidores y no te lo quieres perder ¿verdad? sí ok bye 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 no 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 vas a mandar bellito no bye